Oye, pa' que esté claro, Vaquero, yo soy Pablo, el Remy, tu mujer, lo oíste, me borré. Tu mujer me buscó y no me deja de llamar, ella es lo que quiere brillar. Ella te saca los pies porque tú no te has dejado, ella es lo que quiere brillar. Vaquero le dio durísimo, ahora el MC fue, ella es lo que quiere brillar. Porque damos a la lindigo y el pin ya nos damos a la lindigo, ella es lo que quiere brillar. Oiga, coronel, oiga, mire que lo va con su mujer, yo le doy pa' que marcate y deje de beber. Que tú no la quieres con placer, es un problema tuyo, corazón ni te quiere ver. Ella pensando en sexo y tú en proteína, monstruo, si no puede con el punto, deje la esquina. Esa mujer parece que mete y onvina, tú levantando peces en la marquesina. Ella se levanta con ganas de que la toquen, monstruo, hay que darle duro hasta que se sofoque. Tú pensando fino, dizque a lo y otra vuelta a mis panas, eso a las mujeres no le importa. Hasta todo tu tarro, que verdad, tú estás fuertísimo, tú estás toda la vaina, dizque el chivo bacanísimo. Mientras tu mujer pa' acá se da un bonche loquísimo y yo guillado de raperos le estoy dando durísimo. Yo vaquero, pero este tipo se freca manín, mangando pa' San Pedro y ahora pa' el Sibao también. Ya tú sabes. Tu mujer me buscó y no me deja de llamar. Ella lo que quiere brillar. Oye, no saca los pies porque tú no te has de llenar. Ella lo que quiere brillar. Vaquero le dio durísimo, ahora el MC en tu alma. Ella lo que quiere brillar. Porque estamos en el distinto y en fin ya no estamos en atrás. Ella lo que quiere brillar. Fíjate que no te está lavando, no está cocinando. Porque en vaquero ella está pensando. Los cuartos de tu cartera se están empantando. Eso es ella pa' dámelo a mí que le doy agua en vaso. Quítate, Julián, que tú no das. Vaquero le dio durísimo, ahora el MC en tu alma. Tiene mucho flow, tiene como 36. Pero ella quiere bolsa de valores del chulo Manuel. Tú eres masoquita, tiene que ser. Porque por el vaquero gorra no te puede poner. Por eso tu mujer te sacó los pies. Dice que este flaco por la piel, lo que bote miel. Lo que bote miel. Alantipico.com El me busco y no me deja de llamar. Ella lo que quiere brillar. Oye, tú saca los pies porque tú no te has de llamar. Ella lo que quiere brillar. Vaquero le dio durísimo, ahora el MC en tu alma. Ella lo que quiere brillar. Porque estamos en el distinto y en fin ya no estamos en atrás. Ella lo que quiere brillar. Ocal Produce, Inco Crew, MC Pablo, Icy Breakfast, Big Trueno. El rapero me canta. Vaquero, Dominique, Papi Dimeo. De Santo Domingo pa'l mundo. Big Trueno, perfecto clan. Tu mujer me busco y no me deja de llamar. Ella también quiere con el MC pa. Tú sabes. Alantipico. Deleteo. Me borré. Inco Crew. El remix. Tu mujer. Sí, tu mujer. Pregúntale a ver. A los fucking music. El amor no llega de llamar. El amor. Decado. Decado. Magia Record. Caluzi.